En la dirección regional de educación, tenemos la presencia del coordinador del Ministerio de Educación destinado para la ejecución de esta macro regional de los Juegos Deportivos Escolares 2016. Tenemos aquí la presencia del señor Luis García, que nos está acompañando desde ya varios días acá en la ejecución de la macro regional, pero también ha sido parte del proceso de organización como asistencia técnica que ha destinado el Ministerio de Educación para esta actividad. Como la finalidad de dar un balance y algunas consideraciones finales al cierre de esta ejecución de la macro regional se sabe desde el 26 de agosto hasta el 22 de septiembre. Bueno señores, buenas tardes. Le agradecimiento por la oportunidad de un poco hacerle partícipe de todo el acontecimiento de acá en la ciudad de Bancai, agradecerle al director, el profesor Richard. Hemos tenido una evaluación de todas estas competencias en esta etapa macro regional de los Juegos Deportivos. La verdad que estamos muy contentos a nombre del Ministerio de Educación, de todo el equipo de trabajo que ha tenido la organización dentro de la Dirección Regional de Educación de Apurímac. Y al director personalmente he estado muchos momentos en las premiaciones, en algunas coordinaciones con los especialistas, con los profesores de Educación Física, con los que forman parte del plan de Educación Física. Todo un equipo en realidad. Ha sido grato la presencia de todas las cinco macro regiones. Siempre hay algunas cositas que están fuera de la organización. Hemos tratado de corregir el mensaje para los delegados y de los entrenadores y sobre todo para los chicos era eventualidades que se presentan pero que de alguna manera con toda la buena voluntad hemos corregido, hemos subsanado y entonces de alguna manera creo en la evaluación las cinco regiones están bastante contentas. La experiencia que ha tenido Abancay por ser anfitrión, sede de esta etapa macro regional no la tienen todas las regiones. Ustedes deben de sentirse orgullosos de la infraestructura deportiva, del movimiento que han tenido, hotelería, transporte, la alimentación, las experiencias que cuentan los chicos han recogido seguramente muchos contactos con los deportistas. Así que la verdad, director, señores periodistas, el Ministerio de Educación y la organización les cuento que la etapa nacional se va a desarrollar en Lima. Hay representantes de la región y de las otras, Lima Sur, hay representantes de Ayacucho, de Huancabalica y de Ica. Entonces, recuerden, es un equipo el que va a representar a esta etapa macro regional. Todas las cinco regiones se van a unir representando esta etapa macro regional en la etapa nacional y esta etapa nacional se va a desarrollar entre el 17 de octubre hasta el 28 en la ciudad de Lima. Son cuatro escenarios deportivos las que se van a utilizar en dos semanas, en dos semanas donde se va a poder recibir más de 3.500 personas entre deportistas, entrenadores y delegados. Cuatro escenarios deportivos que son el Centro de Alto Rendimiento, el Estadio Nacional, la Vía Deportiva del Callao y Campo de Marte. Son los cuatro escenarios y cuando de alguna manera conversada con el director, no solamente queda en ellos, los que van a representar esta etapa macro regional, haber obtenido las diferentes medallas. Hay que seguir entrenando. Las otras macro regionales también van a buscar un puesto, de alguna manera, para ser el mejor del país. Las ciudades como Chiclayo, Trujillo, Zapampa, Arequipa y Lima son los que acompañan la gran labor que ha podido hacer la ciudad de Abancay en esta etapa macro regional. Es un balance que hemos podido darles a ustedes.